Y aquí en Viajando a la Carta no paran las sorpresas. En este momento nos acompaña Federico Filiaduro, que es un gran amigo, colega y que adicionalmente es casi nada, el gerente comercial para Latinoamérica de la naviera Costa Cruceros. Federico, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien, Juanjo. Muchas gracias por invitarme a participar, poder compartir con vos y estar compartiendo este viaje juntos. Gracias. Perfecto. No, al contrario, Federico, las gracias son para ti. Sí, hemos vivido de verdad que una experiencia inolvidable. Creo que en todo lo que hemos hecho ya ustedes se han dado cuenta de lo que es vivir en un crucero, pues, pero teniendo aquí a tremendo personaje, pues no podemos dejar pasar la oportunidad, Federico, para que tengamos una charla de varias cosas. Entre ellas, ¿cómo es el papel del mercado latinoamericano hoy por hoy, hoy en día para la naviera? Bien. Representa un interés muy importante, una oportunidad de crecimiento realmente Costa de a los principales países de Latinoamérica, como México, Colombia, como una oportunidad para poder ofrecer este producto que se adapta muy bien a los gustos de los latinoamericanos. De hecho, si perdimos, Costa es una compañía de origen latino, es la única compañía de bandera italiana que hay hoy por hoy en los mares. Así que, para nosotros, representa una oportunidad muy importante y de crecimiento para la compañía donde tiene especial interés en trabajar estos itinerarios al cual estamos compartiendo, ¿no? Estariendo desde la romana, en su mayoría de las nacionalidades para Latinoamérica, sin visa americana, como una oportunidad muy importante. Lo mismo también vamos a ir conversando sobre los itinerarios que tenemos en Italia, pero, actualmente, creemos que es una oportunidad tanto para las agencias, para los huéspedes, como para Costa Cruceros. Cuéntanos un poquitico, la naviera, ¿cuántos barcos tiene hoy por hoy? Bien. Hoy la compañía se está actualizando, luego de este restart, después de la pandemia. Hoy por hoy, ya estamos con ocho barcos totalmente operativos. Tenemos dos barcos nuevos, realmente, el Costa Toscana, que es el último que ha sido botado, el Costa Esmeralda. Son barcos que, al margen de un montón de características que tienen, también son de gas natural, o sea, son propusados por gas natural licuado, el cual es un componente fósil que no contamina. De hecho, hoy por hoy la compañía tiene todo un compromiso con el medio ambiente respecto de este punto. Luego tenemos barcos que son, podemos decir que son gemelos o son de la misma clase. Tenemos barcos como el Fasinosa, como el Fabulosa, como el Costa Fortuna, como el Costa Mágica, el Diadema, el Deliciosa. Son todos barcos que tienen ese condimento, como recién hablábamos, Juanjo, de esa cuestión latina, ¿no? Muy ameno al público al cual nosotros trabajamos y conocemos, ¿no? Sí, perfecto. Y eso es importante remarcarlo, porque realmente el ambiente que se vive a bordo del barco es increíble. Y nos hacían caer ahora en cuenta de algo muy importante y es que preguntábamos sobre las nacionalidades, de qué nacionalidades se suben más a los barcos y todo esto. Y hemos caído en cuenta de algo muy importante y es que a la hora de la verdad las nacionalidades, cuando se suben al barco, desaparecen, no existen. Todos estamos bajo una única bandera, que es la bandera de la naviera, que nos acoge a todos, que aquí la comunicación entre todos, no importa si somos alemanes, holandeses, italianos, españoles, americanos, argentinos, brasileros, chilenos, mexicanos, colombianos, en fin. Aquí no existen banderas, aquí no existen nacionalidades, aquí lo que existe realmente es un muy buen ambiente, donde todo se compenetra perfectamente y la naviera lo hace de una manera espectacular. O sea, realmente la pasamos muy, muy bien. Para que tengamos una referencia, cuando de pronto estamos hablando de tonelaje y bueno, sí, son 114 mil toneladas, son 195 mil toneladas y de pronto no entendemos la dimensión. Entonces yo quiero dar aquí un ejercicio y es que en su momento el barco en la historia de la humanidad más famosa, que era el Titanic, era un barco de 40 mil toneladas y era lo que era el Titanic. Estamos en este momento en el costa pacífica y es un barco de 114 mil toneladas. Es mucho más grande que el Titanic, ¿cierto? Y me estás hablando de que hay barcos, que es un barco pequeño, y me estás hablando de que hay barcos de 195 mil toneladas. Ahora, ¿qué tan importante es tener un barco grande o un barco pequeño, Federico? Generalmente, eso se analiza en función del itinerario, del puerto en el cual van a estar embarcando y los objetivos que tenga la compañía, ¿no? Generalmente los itinerarios, las griegas por poner un ejemplo, se toman barcos más pequeños, como puede ser el Costa Deliciosa, son los barcos más pequeños que tiene la compañía, costa pacífica que estamos, porque tiene una operación en su mayoría de lo que son tenders o los barcos que descienden, los que se encuentran al costado del crucero, para llevar y traer a las distintas islas que visitan el barco. Por otro lado, hay itinerarios que son más exigentes, como por ejemplo los que salen desde Barcelona, todo lo que es la operación del Mediterráneo, o sea, del mar Mediterráneo, no, Mediterráneo hablando propiamente dicho, requiere una mayor cantidad de huéspedes porque la compañía tiene intereses en poder llevar cada vez más huéspedes a bordo y eso se destinan los cruceros y también un poco por la exigencia de cada uno de los mercados. Básicamente es un análisis que tiene que ver con el destino, con la operatoria en ese destino, con los objetivos de la compañía y también al público o al mercado que lo va a estar utilizando, visitando. Básicamente así se trazan las estrategias de dónde van cada uno de los barcos. Viajando a la carta Viajando a la carta Viajando a la carta Viajando a la carta Viajando a la carta